En cuanto a la consistencia, estos últimos modificados energéticamente y ecológicos o convencionales se han mostrado claramente que no es posible, y por ello es íntimos irrenunciablemente que se aplique el principio de precaución. En Aragón ha cambiado el poder del gobierno, pero no ha cambiado su apuesta por los cultivos transgénicos. Las políticas aplicadas por el Departamento de Agricultura siguen la lógica capitalista, la lógica industrial cada vez más alejada de la vida y de la naturaleza, aunque no hay ambiente bien acertado a los intereses de los mercados. Exigimos que el gobierno dedique los recursos comunes a apoyar y comenzar la agricultura ecológica y de proximidad, basada en la relación de confianza entre consumidores y agricultores, en los precios justos, en lugar de la carta blanca a un periodo nacional que controla la alimentación mundial y compañía. ¡Tranxénicos veneno! ¡Tranxénicos veneno!